La señalina corre por las venas fuertemente, de hecho yo te aseguro que la mayoría de los paracaidistas cuando con solo colocarnos el paracaídas en la espalda, ya el corazón empezamos a escucharlo un poco más fuerte, ¿no? El momento en que se abre la puerta del avión y el olor a combustible quemado entra también a la cabina, también ese olor es característico y el cerebro automáticamente lo relaciona con lo que viene y ahí el chorro de adrenalina es inminente, ¿no? Es como si escucharas un rock de fondo en tu cerebro sonando y uno trata de controlarlo como porque viene el momento del salto y tiene que estar sereno, ¿no? Y bueno, luego después de que saltas y ya la adrenalina la controlas y vuelas, fluyes, abres y aterrizas, luego viene un chorro fuerte de endorfina que es cuando te preguntan, ¿qué, todo bien? Y uno dice, sí. Hoy en día el paracaidismo es un deporte muy seguro, ¿no? En la parte de la preparación del salto, nosotros no solamente nos preparamos psicológicamente, sino que también preparamos los equipos, ¿no? Existen computadoras internas, ¿ok? Que nosotros las prendemos y las activamos, ¿ok? Que a la hora de que tú vayas a cierta altura a una velocidad mayor a la correspondiente, se activa el paracaídos de emergencia automático, ¿no? Eso nos da a nosotros un rango de seguridad aún mayor. También durante la caída libre nosotros nos planificamos, decimos, mira, en este salto vamos a hacer esto, esto, aquello, también para minimizar el factor de riesgo, ¿no? Y a la hora de la apertura tenemos una altura, donde nosotros a 5.000 pies aproximadamente rompemos formación, ¿ok? Cada uno se va a su lugar de apertura, abrimos y planificamos ya lo que es el landing, ¿ok? Todo eso siempre pre al montarnos en el avión, ¿ok? Entonces eso te da unos rangos de seguridad bastante altos que hoy en día hacen que el deporte prácticamente pueda practicarlo cualquier persona. Gracias por ver el video. ¡Hola, Lucrecia! ¡Hola, Lucrecia! ¡Hola, Lucrecia! ¡Hola, Lucrecia!